¿Qué es lo que te gusta? 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 Ya, estamos trabajando. Tú sabes que lo que es como ella. Aquí, gracias. Claro, dándole gracias a ti y a Vantagracias. Eso le da. Mi morename, aquí y vos. Ya. Bueno, déjame decirles que estamos trabajando con la compañía Dinatin Music, que es la que nos estamos viendo durísima ahora mismo. Aquí es mi acompañante, Chuy. Ya. Aquí es la jefa. Aquí nos hemos pasado parte, meh. Yo, el primer compañero que pertenece a la misma compañía, H1, que está por acá con nosotros. Buenas tardes, Angel. Sí, ¿a qué es lo que? Dime, monaje, ¿cómo tú estás? Bien, hermano. Viendo tu proyecto, Toki. ¿Qué te inspiró a escribir ese tema, Toki? Toki. Eso viene de Toki. Vamos con Toki. Uno viene revelado, ojo con Toki. A ver, hace tanto en la calle. Dinatin Music, la compañía. Y ese es el tema promocional, el que se va a tirar ahora el nuevo. Pero que hace como una semana o algo, se terminó el video quemando los pedales. Y el real tema, que va a romper en la calle, que salió el video oficial, producido por Junior Bipro. Ok. ¿Ustedes pertenecen a la misma compañía, o están individuales, o hacen el dúo juntos? No, somos uno. Somos parte de la misma compañía. Parte de la misma compañía. Sí, sí. Son dos proyectos aparte. Pero en un mismo objetivo, que es... ¿Quién está manejando este proyecto? Eh... Aquí en RD, es Tui Reyes. Eh... Esto es Dinatin Music. William Reyes, es hermano de Tui. Y ella es la encargada, es la manager del proyecto. Ok. ¿Ya qué tiempo tienes tú en la música? Como acabas, acabas de decirme... Eh... La guagua. Yo es la guagua, que tiene ya aproximadamente 8 años. ¿Qué tiempo tienes tú en la música? Yo soy un PP en esto. En enero, cumple un año, que comencé a hacer música. Bueno, Luis Adera, saben que nosotros estamos haciendo un casting. Bueno, les he dicho, buscando un talento. A ver si tú me puedes meter un pedacito así en el aire. Ah... Vamos, Luis Adera, te voy a suelter vivir. Ya, sí. Vamos a este mar. Sí, 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 sí. Vamos allá. Angel One. Estamos en la calle. Y... Y no te calles, porque esto simplemente es sin dar mucho detalle. Así que estamos, güey, vayando calle. Y si tú te pones a esto, entonces mejor no te calles. Porque simplemente estoy haciéndolo rápidamente. Tú no entiendes mi lenguaje, porque... Soy un temente en la música. Yo lo hago así sencillo. No soy muy sencillo, pero... Piles papeletas que son... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es bueno que la gente sepa de dónde vienen estos nuevos fenómenos. El género urbano, por ejemplo. A Angel One y a Joel La Guagua. ¿De dónde vienen? ¿Dónde suben este género? Bueno, yo soy guinero 100%. Pero esto es un barrio de Duque. ¿Y Joel? Bueno, del mismo sitio. Del mismo sitio. Nosotros somos un pueblano, como se dice. A mí me habla mucho de tu género. ¿Sabes si te hago? En estos días, a la calle. Sí. ¡Ay, bueno! ¡Ey! 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 el trato de entrevistas a los dos, yo, no entiendo. ¡Lo que en Toki estamos toquilin! Ya, ahí es. Quiero que en Toki estamos toquilin, ey, que lo que en Toki estamos toquilin, traje la amanece, y se yo como Grinding. Quiero que en Toki estamos toquilin, lo que en Toki toquil estamos toquilin, traje la vaina, te de traje el Ruili. Quiero que en Toki, ey, que lo que en Toki, Morena, eh, que lo que entro aquí Cuando lo asistás, eh, que lo que entro aquí No te me apages, eh, toki, toki Que lo que entro aquí No te salgo, Morena, eh Eh, oye, 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 ¿qué? Aló No me gusta, oye Jensi, te voy a firmar Te voy a firmar en la compañía Te voy a firmar, eh Dina Music Te voy a firmar Oye, espérate, te voy a poner Mi niño, que, oye, que talento Hay que hablar, hay que hablar Porque realmente Dina Music te va a caer atrás Oye, oye, oye un consejito Cada cosa que tú hagas La puedes hacer directamente Puedes subirla a www.dinaestimusic.com Y así que ya tú sabes Gracias Todo lo que tú quieras Sube gratis Oye, oye, ¿quién? La voz